La mirada hacia la temporada que pasó es una mirada, digamos, conformista, porque ha sido una temporada floja en términos de venta, no era esperable otra cosa, y tampoco esperamos demasiado auge en la próxima temporada, pero sí algún repunte. ¿A qué se debió esto? ¿Reacomodamiento de precios relativos? Bueno, cuestiones que tienen que ver con el bolsillo de la gente especialmente. Sí, indudablemente ha habido un reacomodamiento de los precios, una caída del salario real al principio de la temporada, un fuerte golpe inflacionario en enero, febrero. Bueno, todo eso conspiró para que los resultados de la temporada no fueran lo que uno desea. ¿Números comparado una temporada con la anterior, por ejemplo, cuánto están abajo? Mirá, es desparejo de acuerdo a los rubros, pero uno podría hacer un promedio que no es menos del 20, 25% de las ventas en moneda constante y en unidades. José María, hay muchos rubros que se quejan también de que Argentina está cara. ¿En la ropa pasa lo mismo? Sí, Argentina es una realidad que está cara, la ropa es cara tanto en relación a otros bienes de nuestra economía como en relación a lo que cuesta la ropa en otros países, hubo en estos días una publicación de la fundación Fundar, que hizo un relevamiento sobre 6 países latinoamericanos en creo que algo así como 33 rubros de indumentaria y hay un diferencial del 35% del precio de la indumentaria en Argentina en relación a estos 6 países latinoamericanos. Gracias. Gracias.